El desplome de uno de los aleros del mercado modelo del Chiclayo causó gran temor en comerciantes y compradores, menos mal si víctimas personales, pero afectan a ocho puestos de venta. Debido a su antigüedad, este centro de abasto se ha convertido en un riesgo y según la recomendación de Indesi, debería ser cerrado de manera total por unos días. Este desplome perjudicó a cuatro puestos del sector piñatería y otros cuatro del área de carnes. Son ocho puestos afectados. ¿Y cuántos puestos están a punto también de hacer, están en riesgo? Más de 20, si es que no salen de la zona donde se puede prender el techo. ¿Se va a cerrar el mercado? Una parte. ¿Todo no? No, 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 una parte. ¿Cuántos días? Pero si Defensa Civil señala en su informe que lo están haciendo, que se debe cerrar, lamentablemente se va a cerrar. Entonces, que solamente se cierre esta parte nada más, hasta poder desmantelar los techos. ¿Sector piñatería y carne? Y carne blanca. Los comerciantes formales expresaron su preocupación sobre la situación, ya que han tenido que cerrar sus puestos que les afecta económicamente. El administrador Rafael Margari Reyes les dio la posibilidad de continuar sus ventas en el pasadizo del centro de Abastos. Sin embargo, varios de los negociantes cuentan con máquinas y no pueden retirarlas. ¿Y de dónde van a comer todos los vecinos que estamos cerrando acá? Porque si un hijo cierra hoy día ya, ya no va a venir. Cuando venimos, tenemos trabajos para entregar. ¿Cuándo se va a entregar los trabajos? Ahora dicen, salgan afuera a trabajar. ¿Cómo vamos a sacar las computadoras, la impresora, todo lo vamos a sacar allá? No, no estoy de acuerdo. Porque ¿cómo vamos a estar llevando la computadora, la impresora? En esta situación se malogran las cosas. No podemos estar trasladando las cosas para allá. Dirigentes de comerciantes del mercado modelo cuestionaron la demora de INDECI, indicando que no sirvió su trabajo en la campaña navideña. En reiteradas veces se informaba sobre la situación crítica de los saleros del mercado, pero ellos no se hicieron presentes, sino recién con la caída de una parte de la estructura. Oiga, hemos estado nosotros, a ustedes como medios de comunicación, respuesta frente a un congreso ambulatorio saturado, hemos lanzado la voz de protesta que el mercado está en peligro, no se dio ni siquiera INDECI y eso apareció para decir y ver todos los problemas que podían pasar. Sin embargo, hoy día, que ya los saleros han caído, hoy día pretende seguramente poner su función para decirse que el mercado modelo se cierra porque tenemos que hacer un trabajo. Oiga, ese trabajo primeramente tiene que verse todo lo que se ha tumbado y cómo se va a reponer. Yo creo que los profesionales, en este caso la municipalidad, tienen que elaborar un proyecto para poderle a cabo. Yo creo que ahora se está cambiando con techo metálico y hacerlo. Pero primeramente se tiene que evaluar. Pero, o sea, no es cuestión de decir, yo cerramos el mercado y que esto genera pérdida para todos los comerciantes que trabajamos en el interior del mercado modelo. La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cuba, se pronunció sobre la situación. Ella dijo que se va a efectuar la renovación de los techos del centro de abastos. Este es un trabajo que ya se inició y va a ir progresivamente para la renovación de estas estructuras. Que como responsabilidad nuestra tengamos que trabajar para poder reforzar las estructuras, el cableado y otros en salvaguarda, reitero, de la vida de quienes ahí trabajan y también de la vida de los usuarios que diariamente visitan el centro de abastos. La alcaldesa de Chiclayo, ¿qué medidas van a tomar contra los comerciantes afectados en el colapso de los aliados? Bueno, ya el administrador del mercado modelo está trabajando en ello. Hoy día recibiré el segundo informe para poder tomar las medidas más adecuadas. Mientras tanto, los comerciantes con los informes de defensa civil estaban a la espera de la decisión de la Municipalidad de Chiclayo. Casi al cierre de este informe se conoció que la alcaldesa Janet Cuba, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico, dispuso el cierre por cinco días de las áreas afectadas de piñatería y carnes blancas a partir del sábado 13 del presente para su recuperación.